Porque le calentó la cabeza a la madre, el padre, que viven acá en estos bonos... Esto no está ahí, Rony. Bueno, allá, allá. Ah, más allá, eh. Le calentaron la cabeza, viste. Y vos te mereces tener una casa, lo mereces. Tiene una casa con pileta, con... Camina ahora. ¡La casa de él! Pero, ¿y a nombre de quién está? ¡Es de él! Y si tiene la nena que está ahí, es de él. La tiene que vender y darle la mitad. No le tiene que dar nada, boludo. Cuando hiciste la casa, la tiene delante de esta con la mina. Está bien, pero de última, ¿por qué no la vende, boludo? No hay que vender, no puede vender nada, está todo por juzgado. Tenía una Caddy inmaculada que le estaba haciendo el motor. La mina le vendió el motor a la Caddy. Tiene la camioneta de la empresa sin el motor. Tiene un camión 1114 tirado de ahí hace 5 años. Ah, pero si lo va a buscar, se lo... ¡No se lo da! Tiene que ir por juzgado todo, boludo. Está todo por juzgado. ¿Para qué hace que la mina entró a la casa, boludo? ¡Usted es una idiota! Porque dice que quiere ver a una nena, boludo. La mina la corre con la nena. Viste que a una nena se le sienta a burbuja, ¿sabes? ¿Qué mal a la mina lo hubo aquí? ¡Sos mal a la mina! No, Viste apareció ahora, hace poco, par de meses que apareció. ¡Sos mal a la mina, amigo! Se había juntado con un macho y lo tenía dentro de la casa de este viviendo la mina Ahora después a la mina le pegó una pata en el horto, no sé qué pasó Por eso apareció de vuelta Se iba a pedirle plata Claro Porque le di 300 pesos, yo no le doy más, boludo ¿Dónde? Me dio vergüenza Porque no puedo darle nada Porque me dio vergüenza Me dio vergüenza Está todo bien, loco, yo no tengo drama Pero esta puta te está arruinando la vida, boludo Yo no me llevo para el horto con la mala La mala, mal, 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 mal Al punto de que un día me agarra el chifrero y me meterme en tío ¿A esta? No, a la madre No, a la madre, a la madre No le pasa cabina A mí que voy le deposito Le deposito en una semana tres veces 500 pesos Porque si le doy mi niñeto el otro día me llamo y yo le mando mi niñeto Claro ¿Me entendés cómo hago? Come con eso Que coma mi hija, los otros guachos no son hijos míos No, le chupo a la fija Ya me puse de hijo de puta Oye, que los otros giles no son hijos míos La concha tu madre Vos sos un hijo de puta Llama a la verga, puta Llama a los otros giles ¿Dónde los voy a llamar? Ay, ¿yo qué tengo que ver? Más vale que le dé comí a mi hija porque voy ahí y te voy a hacer un desastre La concha tu madre Hija de puta Esto es puerta de hierro No, allá, la barrera La barrera Ahí está Villa Malito No, Villa Malito No, Villa Malito Ahí también Está con un costo gris, tío De la Palito De la Palito Sí Balancito ¡Bolón! ¡Leste! Este es una más El de jamás Decí que le mando a todos Decí que le mando a todos No, eso no lo va a hacer No, te encargas Le mando a la música y yo que mando a la música Sí, música Me encanta la música Me gusta bien, ¿verdad? ¿Qué grupo te mandaste a hablar, eh? No, que grupo Está de primera lo que hice Lo puso todo el mundo contento Mi mujer me mandó carita riéndose Dice, ¿qué ritmo que tenés? ¡Papá! ¿Le dijiste vos que era Alan? Eh, sí, sí Le dije, le dije Se cagaba de risa Miriam, no liate No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vamos a dejar el auto de primera Pa' que lo puedas vender bien piola No, Alan, ¿qué siguen? No, no, no No, no, no No, no, no 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 Y ahora, ¿lo dejo acá? Lo dejo acá, lo dejo acá en la casa de acá en la mañana A ver que estamos lejos, viste No, no, no No, no Lo dejo acá en la rodilla Lo dejo acá en la parte de conchacón Uuuuuh 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 Pienes que es lindo el auto Lo arruinó Sí, sí Ese color champán es hermoso Mirá, lo arruinó Lo arruinó Lo arruinó todo así, viste como hacía el auzo No, un idiota Llega, mira, mira Un otro día casi me va a arroparlo con un par de kilos Lo miró y le digo Por la verdad que lo destrozaste todo Vivo que te a ver Ve la pija, que hijo de puta Lo arruináte al auto Hijo de homogólico Ja 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 Si tienes, si les da la nata baja que nos agarramos palazos ¿Y qué siguen en nadie? Sabés como pusieron Primeros son con gorrito a los pibitos Sí, je je Vos, vos sos chabutate, boludo ¿Ustedes que no dicen que este de manga con una pistola los mata todos? Claro, los hicieron los polones Como abrir las puertas, así Y hicieron ¡Aaaaa! ¡Aaaaa! ¡Salió matando! Pero loco, encima van todos haciéndose todo, ¿lo viste? ¡Los polenta!